¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello, a las veras 94 Y hoy voy a reaccionar al episodio número 13 de Boku no Hero Academia Tercera temporada Ya, episodio 13, Boku no Hero Academia Oye, en el episodio anterior, sí, pasó esto Y fue impresionante Bueno, siento que es la mamá La mamá de Deku Es la mejor mamá que he visto en cualquier anime Definitivamente Siento que cada vez que aparece la mamá, me hace llorar ¡Ay! ¡Puta la weá! ¡Qué pena la mamá con Chetumar! ¡Qué pena! No, este buleado El Shodo Ida ya está adentro, Boku ¿Qué más podíamos esperar de ida? Boku Mudándose al dormitorio Son muchos edificios Ok Porque todavía no sabemos quién es el espía, el infiltrado Que alguien piense, los niños Licencias provisionales Licencias provisionales Zip 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 Wow Lo hizo para que los otros se distrajeran un poco Ok Toma culiao No, really No alcancé a leer con quien se va a quedar de cu Si se queda con todo lo que igual Cállate Un concurso de presentación de cuartos Cosita, cosita Ok Wow Ah, como no Yo pensé que iban a compartir dormitorios No pensé que cada uno iba a tener el suyo propio Weon, que miedo este weon Si, es super normal Si Ida What? Jajajaja Jajajaja Weon, Urala siento que ha sido como Como el payaso en este capítulo Ay, es un pepe con hijo Ay Ok ¿Really? No está ni ahí Siento que estoy un poco desconectado con este episodio Siento que es como que No es lo mismo Es relleno, o sea, relleno entre comillas A este tipo lo quiero matar Les juro que lo quiero matar Este güey realmente es un pervertido Es un perro asqueroso ¿Y cuál es el cuarto de todo de aquí? Yo quiero ver el cuarto de todo de aquí Oh Ok ¿What? ¿Por qué? ¿En serio? Qué lindo Es súper lindo Yo quiero tener ese cuarto Es súper lindo Todo lo que aquí Ese cuarto sí quiero verlo Definitivamente Apuesto a que no tiene nada impresionante ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Wean, todo lo que aquí sí sorprendió Definitivamente Ya, pero al menos este episodio está sirviendo como para conocer más a los personajes que conocemos menos Básicamente Qué genial Qué genial Qué importante No es una dama Ay Sí Es súper lindo No, no, no Mujer desprohibido La tremenda cama, weón ¿Te trajiste los muebles de tu mansión? Qué mierda Pero me inquieto ¿Qué pasó con la ranita? ¡Sato! ¡Sí! Claro Esto ahora sí cerró completamente el largo argumental Era como lo que necesitábamos O lo que necesitaban ellos en realidad Para poder seguir adelante Ok No fue relleno, fue de todo O sea, sí Fue relleno Pero De esos rellenos necesarios Me veo muy blanco Y eso me tiene inquieto Que me veo muy blanco Y me veo menos blanco Aquí vamos Episodio 14 Ah Se supone que hay opening y ending nuevo Así que voy a reaccionar a ellos también Aquí vamos Sí Hay opening nuevo Ok ¿Está en inglés? Si está en inglés lo amo No está en inglés Es como algún tipo de Torneo ¿Otra vez? ¿Quiénes son otros tipos? ¿De dónde salió tanta gente nueva? Ok, siento que esta canción Sí, realmente parece un opening ¿Por qué ella, la chica invisible estaba en el centro? ¿Por qué ella quedó en el centro? Si me salen Porque El otro día estaba viendo un Video de quién podía ser El El traidor, el espía Así como de teorías Y Mencionaban a la chica esta La invisible Que nunca me acuerdo cómo se llama Y ahora que la pongan al medio Cerrando el opening Me da mala espina Dos ataques especiales Ok Básicamente Sí Ok Eso fue un buen movimiento Deja de transformarte Weón Este se murió Toru Toru se llama la chica invisible Grape Rush Deku ha sido el único que no Porque recibió su singularidad Muy tarde Típico de All Might Weón Típico O sea, no digo que no sea un buen productor Pero es que es como tan Disperso Que no tienes nada original tuyo Sí, eres un héroe Tienes mucha fuerza Y todo el tema Pero su estilo de pelea Su motivación Su todo No es original No es de él Es todo lo traspasado Pero el Might ¿Mai? No Sí Mai Meí No recuerdo cómo se llamaba Pero era Empezaba con M y terminaba con I ¡Oh! Una araga está celosa ¡Ja, ja, ja! ¡Se! ¡Ja, ja, ja! ¡Conchito! ¡Tetas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De gracia! ¿Qué? ¿Quedó caliente? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Asumo que esta es básicamente la primera elección de Beku ¡Oh, fuck! ¡De las piernas, weón! ¡Mierda, mierda, mierda! Ok, estas oficialmente loca Eso le hizo sentido a Beku, ¿cierto? Ah, no O sea, esta loca Pero es útil Es inteligente Innovador Innovador Esa palabra le hizo sentido a Beku Es lo que estaba diciendo yo El Tienes que ser tú No la copia del Might ¡Concha tu madre! ¡Mierda! ¿Cuántas veces ha explotado esa puerta ya? Ok ¡Ay, pobrecita! Cuatro días después ¿Really? Cuerpo de bimbo negro Inteligente Puede pelear cuerpo a cuerpo Utilizando Dark Shadow Claro ¡Claro! ¡Came! ¡Came! ¡Aaah! Ok ¿Qué? ¿Degu? ¡Con la pierna! ¡Claro! ¡Claro! Le hizo sentido a lo de Ida Que no tiene fuerza en los brazos Sino que en las piernas Y lo que le dijo el Might Por eso ahora cambió ¡Claro que sí! ¡Bien! Vamos con el episodio número 15 De... ¡Shingekinokinpo! ¡Estoy pegado! ¡Quiero puro ver ese episodio! ¡Ya! De poco no quiero academia ¡Aquí vamos! Ok ¿Qué le pasa a ver a la que está como celosa? ¿Está preocupado por Degu? ¿Está celosa? ¡Ah, me! ¡Came acá! AP shot Oh, wait, wait, wait O sea que lo de antes era el... Era un flashback Oh, y ahora vamos a continuar aquí ¡Oh! ¡Oh! Ok 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 Ahora que tu estudiante se... ¡Sí! Tu estudiante te protege y no te llora ¡Qué raro! Me sentiría raro Ok Si consigues No volverte zombie después de atacar Sería genial Y tú vas a fracasar Pedazo de imbécil Ok Ah, sí, claro, pues mierda Estaba claramente liado Sí Probablemente Así es ¡Oh! Ok O sea que efectivamente va a ser... Vamos a conocer gente de muchas otras escuelas Con muchas otras singularidades nuevas De ahí que viene el... Todos los nuevos personajes del opening Yo pensaba que el examen se hacía ahí mismo en la escuela Pero no es así Definitivamente No Amor Es mi dorilla Es mi dorilla ¡Ja, ja, ja! ¡Qué compuchenta! ¿Y a ti a quién te gusta entonces? ¿Qué? Está tu macho Pero weón, no me puedo imaginar un Deku heterosexual ¡Ja, ja, ja! Lo siento ¡Ja, ja, ja, ja! De que no es por el hecho de que yo no quiera Sino que siento que... O sea, no me han mostrado Ningún indicio de sexualidad de Deku Para nada Pero... O sea, sé que vuelvo a terminar siendo hetero Está más que claro Pero a lo que voy A lo que voy es que Deku es como... Tan indefensa Tan, no sé Como más... Necesita ser más protegido que... O sea, en cuanto a personalidad Sí que es súper poderoso Pero es como tan... Cosita Esto es como... Esto es como llevar a Ida a los extremos, ¿cierto? La cara, weón, de... Zombie de... Eraser Hell ¿Qué? ¿Qué? ¿Joke? ¡Ja, ja, ja! Se van a la cárcel cagados de la resta, entonces ¿Joke realmente está enamorada de Izawa? ¿O está puro hueviando? ¡Wei! ¿Ese es Deku un musculoso y negro? ¿Ese es un Deku negro y musculoso? ¿Qué onda? ¿Son copias? ¡Weón! El papá de Deku tiene que haber... Andado haciendo maldades por ahí ¡Weón! ¡Es Deku! ¿Usta típica quién es? Nadie quiere estudio, mierda ¿Qué cosa? ¿Con qué sorpresa me van a salir ahora, weón? ¡Y ese es un Izawa blanco! Siento que están reciclando muchos diseños de personajes, weón ¡1540 participantes! ¿Really? Steiner estaba completamente lo correcto ¿Qué? Solamente 100, van a aprobar Son solo 100 No es menos del 1 En menos del 10% ¿Espera qué? ¿En qué momento pasó eso? ¿What? ¡Pobrecito! ¡Si le gusta! ¡Ja, ja, ja! Es U A Así es Van a ir todos por la escuela Van a ir todos por la academia, weón ¡Yéjoo! ¡Bien, Deku! ¡Yéjoo! Concha, tu madre va a terminar ahí Por la mierda Ok Ok El examen va a ser bastante mejor de lo que pensé Es básicamente el torneo del poder Tienen que irse eliminando Es una batalla de campales Todos contra todos Ok Esto va a ser genial Va a ser muy genial Pero esta es solamente la primera etapa Del examen, ¿cierto? O Esto es el examen Vamos con el episodio número 16 ¿Por qué le pusieron arriba Héroe profesional All Might? ¿Se equivocaron en la serie? Shiketsu Rondanto ¿Qué? Ah, la academia Shiketsu Rigidez Ok Ok, por suerte Cagaste, muliado Bien 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 Como la mierda este huevo Ok ¿Ese poder dentro de una sola persona? Vibrar Yo Shinro O sea, puede causar terremotos Ustedes son los blancos Con sus propias pelotas, weón Oh, mierda, mierda, mierda Mierda Concha, tu madre Weón Weón, ¿dónde este tipo? Weón, ¿derrotar a 120 culiados de una? Nah, ¿dónde llegaste, Goku? Concha, tu madre Fuck Cami Ok, su cara y su personalidad no me gustan para nada No está, concha, tu madre ¿Cuál es su...? No, 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 no Está atrás No ¿Cuál es su singularidad? Está atrás, tuyo Ok, no Esta tipa Algo raro tiene, weón Siento que Porque los demás Siento que son personas normales, weón Pero esta tipa es como súper Rara Ok Wow Bien, bien, Deku, bien Ok Ay, mirá, acá todo enamorado, weón Van acá No, fue broma Y hay 30 probados Enfócate, weón, enfócate No hay momento para el amor en este momento Ahora ¿Es Cami? O sea que tenía razón al llamarla para acá Es Cami Concha, tu madre Concha, tu madre Gracias Gracias Esto es como una versión femenina de Best Genest Como que Me imaginé que debajo de esa weá Su diseño era igual Oh, ok Ok Impresiones después de ver el capítulo Estoy seguro Completamente seguro de que Kami Tiene algo raro O está de plano loca O no sé Tiene algún objetivo o algo trama con Deku Porque está súper loca Qué onda Y su cara, les juro que si no fuese un examen de héroes Pensaría que Kami es un villano O sea, una villana Hueona rara Gracias a todos por venir Mil besos, mil besos, mil besos Mil besitos, besos, mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco En el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Con placer Qué lindo ¿Ya se paró? ¿Ya se paró? No